Hola, soy Karo y Santo Clímax es una afición que se volvió un negocio. A todo el mundo le gusta el sexo. Y siempre me llamó la atención saber acerca de la diversidad o las prácticas y también ver cómo al otro lado del mundo se hablaba de la sexualidad de una manera normal. Mi familia es evangélica, nunca se hablaban de esos temas en casa. Es más, mi abuela una vez me retó por decir dotado. Cuando crecí, ya entendí por qué. Chicas, esto no es así. En la época pandémica quería emprender, salir de mi zona de confort, tomar riesgos y hacer algo novedoso que pueda aportar con experiencias e información. Aunque muchos pensarán que mi novio fue la inspiración. La sexualidad es parte de la convivencia del ser humano. Necesitamos hablarlo de manera segura, divertida y deliciosa. Este waffle es una comida callejera de Asia, la cual hace simulación a un miembro grande, ya que en el ranking de tamaños de Nepe, este lugar del mundo no queda en un buen lugar. SC es un postre bar único y diferente en el país. Souvenirs, waffles y postres eróticos. Brindamos experiencias y emociones que de cierta manera al probarlos abre mentes y aportan el área del bienestar sexual. Celebrar nuestras etapas como la soltería, el divorcio, nuestros cuerpos, con un toque jocoso y productos de calidad en este Happy Place que lo hace especial. Nuestro menú tiene nombres con connotación sexual. Como unicornio, la milk, sugar daddy y también el delicioso que a todos nos gusta. Este es el spot para tener una cita romántica, de Tinder o salir de la rutina. Tiene servicio y conexión, productos excelentes y experiencias en un mismo lugar. SC es una marca inclusiva, tenemos orgullo verificado, no importa cómo seas, de dónde seas, igual el trato será el mismo para todos. En actualidad tenemos cuatro puntos de venta, un set shop y una web. Recibimos a más de 3.500 clientes semanales y realizamos envíos a todo el país. Qué loco iniciar sola con esta idea y ahora somos 20 colaboradores. Tenemos clientes fieles desde el día uno y hemos auspiciado y estado presente en películas, obras de teatro, eventos de bienestar sexual, culturales y festivales. Hemos tenido apertura en medios de comunicación tradicional y digital y las redes han logrado obtener más de 200.000 seguidores orgánicos. Y hemos tenido videos con más de 19 millones de reproducciones. Enfocados e innovando, tenemos la certeza de que nuestra marca seguirá creciendo, ya que hay mucha gente que se está liberando de los tabús. Hay mucho que explorar, pero siempre con respeto. Así que ven a celebrar, te lo mereces y lo sabes.